Onchandra Yanamaha, mi bendecido Cederus. Onchandra Yanamaha ha empezado un nuevo año con un bendecido mes que es enero, el primer mes del año, un mes de renovación, un mes donde estamos soñando con eso que queremos realizar, un mes donde nos sentimos entusiasmados porque tenemos muchas cosas por delante, muchas cosas positivas por realizar como debe de hacer. Y que yo sugiero que hagan cuando empieza el mes, principalmente el primero de enero, precisamente cae el lunes y el lunes está regido por el planeta la luna, un planeta que le gusta ayudar a la mujer, le gusta buscar la manera más armoniosa para que nos conectemos con la madre tierra, un planeta que es amigo de esa parte femenina tuya que tiene en tu interior. Cada hombre o mujer tiene esa parte femenina que lo conecta con la madre tierra, lo conecta con la creatividad del universo. Hay un ritual maravilloso que yo recomiendo que hagan el primero de enero y precisamente este primero de enero que coincide casi casi con la madre, con la luna llena, la primera super luna llena del año. Me van a hacer este sencillo ritual. Busquen ese deseo de la profundidad de su corazón, ese deseo que a usted le urge manifestar. Escríbalo y póngale encima, yo soy hija de Dios y como hija de Dios el universo me va a manifestar eso que yo deseo. Como coincide con el lunes y el lunes está regido por el planeta la luna, le van a escribir encima el mantra Van a buscar una vela blanca. El blanco es un color muy auspicioso para los lunes y precisamente que cae el primero de enero. Van a escribir su deseo. Van a buscar una bandejita. Me gusta que sea de metal porque las velas no se pueden dejar desatendidas y esta vela no se puede apagar. Van a buscar una flor blanca, un cuarzo rosa que nos conecta con el amor, un cuarzo amatista que nos conecta con la tramutación, con la sanación. Y lo van a poner en el plato o puede ser un plato de cristal. Van a colocar la flor, bendecidamente esa flor se la van a ofrecer a la madre tierra, a padre Dios, a la madre luna. A esos seres de luz que lo guían a usted. Y ese papel lo va a escribir debajo de la vela. Van a poner ese papel debajo de la vela y van a poner la vela. Esa vela la van a prender y usted va a repetir su nombre y su fecha de nacimiento visualizando ese deseo que usted tiene. Ese deseo que claro que sí el universo va a ayudar a que usted manifieste. Tan pronto usted prende la vela, usted va a agarrar la flor y la va a poner en sus manos. Y va a hacer su invocación, su oración. Esa oración o esa invocación que usted tiene en su corazón, puede ser su padre nuestro o puede ser lo que yo le dije o una afirmación positiva repitiendo su deseo. Va a colocar el cuarzo rosa en su mano derecha y el cuarzo amatista en la mano izquierda. Y repita todo el tiempo que puede el mantra, On Chandra Yanamaha. El universo me ayuda y me concede a manifestar eso que yo deseo. Que así sea, así será, hecho está. Luego usted va a poner la flor blanca, va a colocar el cuarzo amatista, va a colocar el cuarzo rosa y se va a quedar ahí visualizando eso que usted desea, dando las gracias por anticipado. Le recomiendo que se coloque algo blanco, un color claro ya sea rosado, ya sea blanco, un color con el cual usted se siente conectado con su cerebro de luz. Usted, si tiene la posibilidad, como le digo, la tranquilidad de estar en un lugar tranquilo, usted simplemente también puede abrir sus brazos, abrir sus piernas, usted se para, repite el mantra y se pasa la mano por todo su cuerpo como si estuviera barriendo, limpiando su aura. Siempre es bueno limpiar su aura, cargarla de energía positiva, On Amashibaya. Cuando la vela se acabe, usted va a coger los residuos de esa vela, los pétalos de esa flor blanca y esto usted lo va a enterrar debajo de una maceta que usted tenga en su casa. O si tiene la bendición de tener tierras o un patio o una yarda, usted va a enterrar eso. Los cuarzos usted lo va a guardar porque lo puede utilizar en otro ritual. Namaste, donde todos mujeres de luz, hombres de luz, somos Dios y tenemos derecho a las bendiciones que existen en el universo. On Namashibaya.